de las comisiones de salud en el Senado y la Cámara de Representantes, Ángel Chayán Martínez y Gabriel Rodríguez Águiló, advirtieron que el gobierno podría no tener la infraestructura necesaria para un sistema de salud universal mediante un modelo de pagador único. Según Rodríguez Águiló, el gobierno primero debe comenzar con unir los diferentes componentes estatales, el Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensación de Accidentes Automovilísticos y los Hospitales Municipales.